Ante la llegada a Cali de mil patinetas eléctricas con las que las autoridades buscan ayudar a la movilidad y contribuir al medio ambiente, algunos amigos de lo ajeno han decidido apoderarse de ellas y llevarlas hasta su lugar de residencia. El primer día en el que fueron dispuestas en diferentes puntos de la ciudad fueron hortadas cinco días después dos más, las cuales fueron recuperadas. El secretario de Seguridad y Justicia de Cali Andrés Villamizar explicó que cada una de estas cuenta con un GPS que permite al operador dar con su paradero. Lo que nos ha explicado la compañía es que más o menos en un 80% de los casos la recuperan sin que tenga que intervenir la policía. En algunos casos tenemos un protocolo de apoyo si la persona que es sorprendida con la patineta se niega a devolverla, pues la policía del cuadrante interviene, pero en el 80% de los casos la empresa misma la recupera sin que intervengan las autoridades. Las patinetas no tienen ningún valor comercial, si son desarmadas las partes no tienen ningún valor comercial. La patineta integralmente no puede ser vendida porque no puede operar si no es a través de la aplicación, no tiene ningún sentido robárselas y la totalidad de ellas ya han sido recuperadas y la totalidad de ellas serán recuperadas. El funcionario explicó que inicialmente el operativo de recuperación se adelanta por parte del mismo operador que tiene dispuestas cuadrillas para ello. En caso que quien se haya apoderado de las patinetas ponga resistencia para entregarla, se da el apoyo por parte de la Policía Metropolitana de Cali. Habitantes de calle se las están llevando pensando que las pueden desarmar o utilizar para el metal, etc. No tiene ninguna utilidad, no tiene mayor sentido y se exponen a sanciones de código de policía o penales porque, como les digo, son rápidamente ubicadas. La empresa tiene unas patrullas de reacción que ubican la patineta y la recogen. Gracias. Gracias.